Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa. El motivo de la convocatoria es comunicar el posicionamiento del Grupo Municipal Ciudadanos ante los presupuestos del ejercicio 2021 del Ayuntamiento de Palma. Hace unas semanas se presentaron los presupuestos al Ayuntamiento de Palma para el ejercicio 2021 y desde el Grupo Municipal Ciudadanos los hemos estudiado con detalle, revisando las partidas y la memoria que han presentado. Estos presupuestos pueden ser uno de los presupuestos más importantes para Palma, pero este presupuesto no muestra la realidad de la situación en la que se encuentra nuestra ciudad y de nuestros ciudadanos. Negocios están cerrando, aumento del paro, clase media golpeada, sin previsión para un futuro en nuestro turismo. En este presupuesto no están incluidas las propuestas de ciudadanos que se han ido aprobando en los últimos plenos en esta legislatura, ni en la anterior, a excepción del edificio de la Balenguera, un edificio que fue propuesto por parte del Grupo Municipal Ciudadanos, que fuese reformado para víctimas de violencia de género, que ahora, después de muchos años y después de nosotros ir insistiendo pleno tras pleno, este edificio se podrá hacer realidad si el equipo de Gobierno cumple con sus compromisos. Son unos presupuestos continuistas en un momento de crisis sanitaria, económica, social y esto lo resume todo. PSOE, Podemos, MES, el equipo de Gobierno no se desvía ni un milímetro de los objetivos marcados en la legislatura. Tanto si tenemos pandemia como si nos caen las siete plagas de Egipto, ellos no se mueven ni un milímetro de sus directrices. En este presupuesto se renuncia a las inversiones que Palma debe recibir de otras Administraciones, como es la Ley de Capitalidad y el Impuesto de Turismo Sostenible. Este presupuesto lo fía todo a unos remanentes que no sabemos cuándo llegarán y que el alcalde ILA los quería regalar. Es por ello que anunciamos que el Grupo Municipal Ciudadanos presentará una enmienda a la totalidad para los presupuestos del 2021. Estos presupuestos deberían comprender más ayudas sociales, una bajada de tasas e impuestos, ayudas directas a comerciantes, autónomos, a los restauradores, inversiones en vivienda social, aumento de partidas para la seguridad ciudadana y una mayor atención a nuestros barrios, especialmente a aquellos que históricamente están olvidados, tanto en limpieza como en infraestructuras. Desde Ciudadanos no solamente nos preocupan estos presupuestos, sino que también nos ocupamos de ellos. Por eso hemos registrado 32 enmiendas parciales para mejorarlos y para crear unos presupuestos que de verdad ayuden a los palmesanos. Estas 32 enmiendas parciales se suman, hacen un total de 20.874.800 euros y se dividen de la siguiente forma. Ocho enmiendas van dirigidas a infraestructuras para barrios. Cuatro van a mejorar la seguridad ciudadana. Tres van encaminadas a ayudar a nuestros comerciantes, a nuestros autónomos y a nuestros restauradores. Tres son para aumentar los servicios sociales. También tres para la educación, tres para medio ambiente y bienestar animal, movilidad, patrimonio y cultura, accesibilidad y deportes. Puedo decir que Ciudadanos es el grupo municipal que presenta más enmiendas en los presupuestos, porque ante la crisis que nos ha tocado sufrir, se espera de los políticos mucho más de lo que reflejan estos presupuestos presentados por el equipo de Gobierno. El grupo municipal Ciudadanos está dispuesto a hacer cosas importantes para Palma y para los palmesanos. En nuestras enmiendas exigimos el pago de siete millones y medio de euros de capitalidad en libre disposición al Gobierno, que serían destinados al Castillo de Beyber, a las galerías de la Plaza Mayor y a reformar el mercado de Cambrado. Asimismo, también reclamamos tres millones de euros para la playa de Palma en concepto del impuesto del turismo sostenible. A cargo de remanentes, podemos destacar que reclamamos destinar 1,4 millones de euros en ayudas directas a autónomos, comerciantes y restauradores, así como la devolución de impuestos por valor de 362.000 euros, 800.000 euros para la remodelación y puesta a disposición de los vecinos de la Torre de Empau y un millón para recepcionar y reformar pisos del IBABI en Cambrado. Compra de vehículos para la policía, la reforma de la Plaza España, un casal de barri para Espilarí y un plan de accesibilidad, ya que el último data del año 2011. En cuanto a modificaciones del presupuesto, movemos una partida de un millón de euros para destinarlo a la lucha contra los grafitis. Reducimos 300.000 euros de los gastos de órganos directivos para destinarlos a la concertación de plazas de las escoletas y destinamos una partida a la Fira Ramadera de Sonferriol. Además, proponemos impartir cursos de inglés en verano para todos los estudiantes. Me gustaría acabar todo este desglose hablando sobre la necesidad de aumentar más partidas en servicios sociales. Palma necesita más dinamizadores sociales y menos dinamizadores lingüísticos. Desde nuestro grupo municipal presentamos una enmienda destinada a aumentar en 300.000 euros el presupuesto de servicios sociales y, además, duplicamos el dinero destinado al Banco de Alimentos, que está realizando un trabajo excepcional para dar a comer a los más necesitados. Pero es que, por desgracia, a partir de ahora todavía habrá más gente necesitada y por eso hay que darle ese reconocimiento y esa ayuda. Este es el resumen de lo que vamos a presentar en el pleno del próximo viernes y, si tienen alguna pregunta, estamos a su disposición para responderla.